¿Va a quedar sin nada? ¿Qué analiza del tema? No, los directivos y el cuerpo técnico han dicho que a los dos torneos, a pesar de la lesión... Ay, papito, mi historia... Yo creo que sí le alcanza, yo creo que sí le ha alcanzado. Le preguntan al gitanillo el sabor qué posibilidad le ve a las águilas doradas para llegar a la final con lo que vio el día de ayer. Repito, los mismos que tienen los otros equipos. Favorito, por eso está allí también. ¿Algún favorito en el clásico, chaval? No puedo dar ningún favorito, no. No lo voy a dar. A ver, por favor, vamos a hacer el sorteo en estos momentos. Osorio, un número del 1 al 243. El 201. El 201 corresponde a Steven Botero en Bello. Cinco personas ven en el programa, dos hombres, tres mujeres. Se gana los tenis Advan, los pidió y ahí se los entregamos. A ver, otro número. 32. ¿El número qué? 32. Marilyn Jaimes en Bogotá. Seis personas ven en el programa en esa casa, tres hombres, tres mujeres. Nos pide que le regalemos la Biblia. Se la van a enviar, como yo uso. Otro número, gitano. 14. El número 14 corresponde a Marcela Jiménez. Otra de Bogotá, ocho personas ven en el programa. Cuatro hombres, cuatro mujeres. Otro número para... Para, a ver, Augusto. El 69. 69. Leónel Morales del municipio de Río Negro. Seis personas ven en el programa, cuatro hombres, tres mujeres. En el chat, la voz. Del 1 al 499 que respondieron bien a la pregunta. 199. 199. 199. Gana Harrison Cardona Restrepo. Bueno, y nosotros vamos a despedir el programa con los vitrinazos. Vitrinazos, entonces, tenemos vitrinazo para la Junta Directiva de la Acción Comunal de... A ver, del barrio Francisco Antonio Sea, que estuvieron cumpliendo años esta semana. Felicitaciones. Y lo mismo para Javier Robledo del Popular J.R. Tenemos para José Villada y los muchachos de Bislicores, que no se pierden el programa. Marta Correa, Andrés Aguirre, en Curazado. Hay 50 personas viendo el programa en estos momentos, en Curazado. 26 mujeres, 24 hombres. Para Juan Fernando, Manuela, John Jairo, Mauricio, en Multimarca, San Juan. Para Mario Gómez, cómo has cambiado. Y para el de Marmira, en Don Matías. En el barrio Buenos Aires, aquí en Medellín, a John Ángel, a Horacio y Diana Patricia Hernández. A Carlos Uribe, a Carlos Talo Mejía y a Eduardo Simba. Para Saltareng y Lucho Cano, periodistas en Caucasia, que nos están viendo esta hora. Igualmente, Marinilla. Para Iván López Castaño, de parte de su hermanito John, que está aquí tras cámaras. Igor Learra, Luis Guillermo Pardo y Pedro Jorge Afpiri. Para Andrés Sierra, en Montería, Oscar Henao, comunicador del área metropolitana. Para nuestro amigo Edison Carvajal. Próximo viernes, Centro Comercial El Diamante. Estaremos en Brancho del Diamante, con los hinchas de Coración y el Superdebate. Se nos acabó el tiempo a todos ustedes. Muchísimas gracias. Sigan el debate en casa. Nosotros nos despedimos. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré. Así mismo dormiré. Porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios los bendiga. Permiso. Gracias. 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 Gracias.